¿Sabías que HP tiene una aplicación que te permite controlar todas las funciones de tu impresora? Mi nombre es Sebastián y en los próximos segundos vas a saber cómo HP te ayuda a simplificar el uso de tu impresora Wi-Fi. Configurar una impresora HP Wi-Fi nunca ha sido tan fácil y lo haces en tres simples pasos. Primero descarga gratis la aplicación HP Smart en tu dispositivo. Luego conéctate a la impresora mediante Wi-Fi sin necesidad de cables. Agrega la impresora a la aplicación HP Smart y ya está listo para imprimir, escanear, copiar y mucho más. Imprime fácilmente todos tus documentos y fotos favoritas directamente desde tu dispositivo, desde la nube e incluso directamente desde redes sociales como Facebook. Cuando quieras escanear lo puedes hacer fácilmente con la cámara de tu teléfono y deja que HP Smart haga el resto. Para eso toma una foto desde la aplicación, presiona Siguiente y listo, ahora podrás escanear todo lo que te imagines. Ahora que ya sabes lo fácil y rápido que es usar tu impresora HP Wi-Fi, descarga gratis la aplicación HP Smart y olvídate de los cables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!